Con disparos de salva, mucha expectativa y una masiva cobertura de medios nacionales y extranjeros, arribó a las costas de La Guaira por primera vez en 178 años de historia de Venezuela, los cruceros de la Armada Rusa. Ellos realizarán, junto a los marinos venezolanos, ejercicios conjuntos de navegación, patrullaje, lucha antiterrorista, defensa aérea, salvamento y rescate humanitario en las maniobras denominadas Denrus 2008. Estos ejercicios están destinados primero a aumentar lo que es la capacidad de entendimiento operacional entre las dos armadas. Son ejercicios múltiples, maniobras establecidas ya determinadas por las diferentes publicaciones navales que ellos cuentan y que nosotros también tenemos y en ese sentido no ha venido inconveniente. Los ejercicios militares Denrus 2008 serán realizados en la zona económica exclusiva de Venezuela en el Mar Caribe y ayudarán a mejorar el nivel operativo de nuestra armada, ya que podrán conocer de cerca lo último en tecnología naval. El comandante de operaciones navales de la Armada Venezolana destacó que además estas maniobras cumplen con todos los reglamentos de la Organización Marítima Internacional. Quiero dejar claro de que el buque crucero misilístico Pedro el Grande no lleva armas nucleares sino es un sistema de propulsión nuclear que ya está garantizado, nos informaron, nosotros conocemos también de las restricciones y muestra de ello que ellos vienen transitando de otros países de lo que viene del Mediterráneo donde también tuvieron sus ingresos a las aguas territoriales jurisdiccionales de esos estados sin ningún percance. De hecho, ante los ejercicios militares entre Rusia y Venezuela, el representante del Departamento de Estado Norteamericano, Sean McCormack, afirmó este lunes que los mismos no constituyen ningún tipo de preocupación para el gobierno de Washington. La presencia de la flota rusa en aguas venezolanas es un paso significativo en el afianzamiento de las relaciones bilaterales y hay que tomar en cuenta que esta misma semana el presidente ruso Dmitry Anatolyevich Medvedev estará realizando su primera visita a nuestro país como parte de esta intensa agenda de cooperación bilateral. Boris Castellano, La Noticia.